Noche de cielo Baila sin miedo, sin miedo, sin miedo Prigma en tu cuerpo Siente este fuego, este fuego Luz en la pista Brilla la chispa, la chispa, la chispa Vuelve conmigo Seguimos lo mismo, lo mismo Lo amo Siente el beat, siente el beat Tus pies no paran aquí, aquí Con tu alma, baila con calma, con calma Cielo reflejado Sonido alocado, alocado, adodo Ritmo de la noche Ven y no pares, no pares Explota cada paso, moviendo el fracaso Tu caso Somos energía, llena de alegría Alegría, alegría Wow Vamos Siente el beat, siente el beat, oh yeah Tus pies no paran aquí, aquí Con tu alma, baila con calma, con calma Ajá Moviendo el fracaso, moviendo el fracaso Moviendo el fracaso, tu caso Somos energía, llena de alegría, alegría Wow Siente el beat, siente el beat, oh yeah Tus pies no paran aquí, aquí Tu alma, baila con calma, con calma Uh-huh Siente el beat, siente el beat, oh yeah